Buenas tardes. Mi pregunta es, buenos días, ¿cómo puede atacar al rey Juan Carlos por ser delincuente abogado cuando usted está doblemente condenado y sigue en el Congreso? Bueno, en primer lugar, yo estoy en algún proceso judicial bastante, digamos, curioso, en el sentido de que los de Podemos solemos ser los primeros encausados por algún tipo de cosas que nunca antes nadie ha sido encausado antes, viendo la operativa de jueces como el señor García Castellón o el señor Escalonilla, que avergüenzan al conjunto de la profesión, al conjunto de la judicatura, creo que no hay comparación posible, porque además ocurre una cosa y es que el rey es inviolable por ley. Nosotros, cuando se nos acusa de algo, vamos a los juzgados, respondemos lo que tenemos que responder, recurrimos lo que tengamos que recurrir, pero ahí estamos, respondiendo ante la justicia. Sin embargo, Juan Carlos I está protegido constitucionalmente por el artículo 56.3, que básicamente dice que puede delinquir sin que pueda ser juzgado y, de hecho, eso es lo que ha pasado. Ha delinquido y no se le ha podido juzgar por la inviolabilidad constitucional. Y creo que la foto que vimos ayer nos recuerda, entre otras cosas, además de abochornar al conjunto de los españoles, pero más allá de eso, nos recuerda que ese artículo sigue vigente y que si Felipe VI quisiera hacer lo mismo que hizo su padre, el resultado sería exactamente el mismo, la impunidad más absoluta. Creo que esa foto es un recordatorio de que no somos todos iguales ante la ley. Algunos, incluso, aunque se nos acuse sin pruebas, vamos a los juzgados y respondemos. Y hay otros, en particular el jefe del Estado, que no está sometido a la justicia y que puede delinquir sin reproche penal. Verlos sentados tan cerca al padre y al hijo es un recordatorio de esta triste realidad en España y es que la Constitución protege la impunidad del jefe del Estado.